Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Mi nombre es Henry Pineda y te voy a enseñar a crear Lettering 3D con texto dentro de Adobe Illustrator. Así que, seleccionamos la herramienta de texto y damos un clic y vamos a reemplazarlo por una letra, solo una para probarlo. Yo voy a quedarme con la X y con la herramienta de selección en una esquina, Shift, clic y arrastrar, para hacer bastante grande esta letra que está por aquí. Muy bien, ahora le voy a convertir en contornos y es importante que el relleno lo convirtamos en un trazo. Voy a hacer un pequeño zoom aquí y seguidamente, para que nos quede muy bien el efecto, tenemos que cortar un segmento de la misma. Puede ser cualquier parte de la letra, bueno, yo me voy a quedar aquí, clic y clic con la herramienta de la tijera. Si te das cuenta que está seleccionada esta parte que está aquí, dos veces presionando la tecla de Leg o Backspace, pues quitamos ese segmento. Y ahora vamos a crear un pequeño círculo, Shift, clic y arrastrar, para que se cree en proporción. Voy a rellenar ahora la parte, pero con un degradado. Lo voy a duplicar con la herramienta de selección, Alt, y Shift, clic y arrastrar, para duplicarla. Y en el panel de degradado, voy a cambiar por un degradado, que puede ser este que está aquí, viene por defecto dentro del ilustrador o cualquiera de los que ustedes puedan elegir. Y ahora le toca el turno a la herramienta del blend. Dando doble clic, donde dice especificar pasos, dejémosle en 200 para que la función se vea muy bien. Clic en OK. Ahora voy a elegir un clic, o dar un clic aquí en la parte derecha del círculo, justo ahí en la parte ecuatorial. Clic aquí, clic acá, y ahora ya tengo esa fusión que está bastante interesante. Regreso de nuevo ahora a este objeto que está mochado, que está cortado. Y es importante rasterizar, o mejor dicho, expandir la apariencia, o expandir este objeto tanto en relleno como en trazo, para que se pueda dar ese efecto. Voy a agrandar un poquitito más para que se pueda ver mejor. Y ahora viene la magia. Seleccionamos los dos objetos, objeto, menú objeto, fusión, reemplazar con el lomo. ¡Wow! ¡Qué bacán!